El medidor de sobremesa de doble canal HI 5222 de HANA Instruments para PH, IC, ORP y millivolts es uno de nuestros medidores más avanzados para laboratorio, con una gran pantalla, LCD y botones dedicados que permiten la calibración, configuración, modo de medición y ayuda. Es también uno de los pocos medidores de sobremesa disponibles, con métodos de incremento incorporados para electrodos de ión selectivo, comúnmente conocidos como IC. Con estos métodos se puede lograr una mayor precisión al momento que el equipo realiza los cálculos. Además de un informe detallado disponible con todas las mediciones, lo que asegura una correcta trazabilidad. El HI 5222 de doble canal garantiza total confianza con las mediciones, con la exclusiva función CalCheck. CalCheck compara calibraciones e indica posibles problemas como un buffer contaminado o un electrodo sucio o roto. Después de calibrar todos los datos, como pendientes, puntos de calibración y fechas de calibración, pueden ser revisados después en el modo GLP. La operación del doble canal es potente y fácil de usar. El HI 5222 tiene dos canales de entrada. Este equipo usa conectores BNC, por lo que nuestro catálogo completo de electrodos de PH, ORP e IC son compatibles. Hacer ajustes en cada canal de medición es tan fácil como apretar un botón. La pantalla de dos niveles permite que el equipo muestre el valor de cada canal de forma independiente. El registro del equipo es completamente personalizable, con tres diferentes modos, automático, manual y registro Auto Hold. El modo Auto Hold graba el valor medido una vez estable, que asegura que los registros solo se graben una vez que el electrodo se encuentre estable. El modo automático permite generar registros a intervalos fijos. La función integrada de visualizador de gráfico hace que el seguimiento de los valores sea una tarea sencilla. Al adquirir el HI 5222 de sobremesa, de doble canal, se suministra con todo lo que necesita para comenzar a medir PH. Para conocer más acerca de este equipo y otros productos, no olvides visitar nuestras redes restaurantes. La tarea sencilla.